Estamos con don Rolando González, concejal de la comuna de Pelarco, para poder compartir también esta linda experiencia de estar inaugurando el día de hoy la sede del Club de Adultos Mayores, Los Copibos del Manzano. ¿Cómo está don Rolando el día de hoy? Lo más bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Pudimos recién conversar con la presidenta del club, quien nos manifestaba, lo agradecía y contenta que estaba con esta inauguración. Sí, por supuesto, me imagino que ellos son los beneficiados, el adulto mayor, de este sector, que es un sector bastante amplio, grande, y por lo tanto este fue un proyecto que nos presentó el alcalde de la comuna, don Bernardo Vázquez, al consejo, en el sentido de poder aprobarle cinco o seis sedes, y una de esas es esta precisamente la que vamos o estamos inaugurando en el día de hoy. Realmente este nuevo espacio es muy beneficioso para los vecinos del sector, sobre todo para los adultos mayores, quienes podrán realizar sus talleres, sus actividades. Por supuesto que siempre es beneficioso y es importante para ellos, puesto que sus últimos años, o nosotros mismos, los últimos años es donde nos reunimos, ¿no es cierto?, a compartir con los vecinos, después de tantos años de trabajo y sacrificio, tanto el hombre como la mujer, el poder tener un lugar donde reunirse, poder compartir, poder trabajar, poder hacer gimnasia, tiene un sinfil de posibilidades de hacer algo en esta sede que hoy día se está inaugurando para beneficio de este sector y especialmente del adulto mayor. Aprovechamos la oportunidad de dejar las pantallas de Pelarco Televisión para que pueda hacer una invitación a los vecinos del sector a conocer esta tan linda sede. Bueno, por supuesto que los invitamos, ¿no es cierto?, a todo el sector del Manzano, Suspiros, Santa Rosa, y los alrededores que puedan venir a ver esta sede que va a ser tan beneficiosa para el sector y para los lugares también adyacentes. ¿Por qué no venir a compartir un día un grupo Santa Rosa con los de acá y de acá allá? Y así es, para eso son estas cosas, beneficio para ellos adultos mayores. Así es, así que los invitamos ahora a seguir disfrutando de esta actividad y disfrutar con los adultos mayores del sector del Manzano en la inauguración de su nueva sede. Muchas gracias a ustedes, a Radio Caracol, que siempre han sido gentils, me han dado la oportunidad para poder dirigirme a nuestra comuna y a los lugares como este. Muchas gracias a ustedes. Gracias.